Te dije que te extraño Te dije que te quiero Lo que en verdad es blanco sin ti parece negro Te dije que tu alma y mi vida se buscan Que siempre seré tuyo de la latar a la tumba Te dije que te extraño, te dije que te quiero Lo que en verdad es blanco sin ti parece negro Te dije que tu alma y mi vida se buscan Que siempre seré tuyo de la latar a la tumba Te dije que tu alma y mi vida se buscan Te dije que tu alma y mi vida se buscan